El día 6 de julio del presente año ocurrió un hecho en el sector de Yoyeo Alto donde un trabajador de la empresa Aristía fue víctima de un robo en donde los sujetos, parte de una banda, intentaron cometer un delito de robo con intimidación no obstante, le propinaron un disparo en su rostro, lesión que a la postre le produjo el deceso. Desde el minuto de que toma conocimiento el Ministerio Público nos instruye hacernos cargo de la investigación policial respecto a este hecho. Es así que se reunieron con el trabajo profesional en el sitio de suceso la evidencia e indicios que permitieron al final establecer la identidad de los tres autores de esta banda que efectuaron el delito el día 6 de julio. Posteriormente y con los antecedentes puestos ante el Ministerio Público el fiscal de causa, Francisco Martínez, transmitó ante el Juzgado de Garantía de San Antonio la respectiva orden de intención para los imputados asimismo la orden de entrada y registro a su domicilio es así las cuales se materializaron el día de ayer logrando la detención de los tres imputados además se logró incautar numerosas evidencias relativas al hecho cometido y a otros posibles ilícitos los cuales son materiales de investigación. ¿Cuántos son los detenidos en total y dónde se realizaron estos allanamientos, estos operativos policiales? Los allanamientos fueron ejecutados de manera coordinada entre la ciudad de Santiago y la comuna de Cartagena. ¿Y cuántos son los detenidos en total? Tres personas detenidas relacionadas o vinculadas directamente a este ilícito que es un robo con homicidio. Estas buenas noticias para la familia de Don Esteban con las detenciones que ocurrieron el día de ayer bueno, agradecer obviamente a todas las diligencias que se han realizado por parte del Ministerio Público en coordinación con la PBI que han permitido, ¿no es cierto?, detener a estas personas y de esta manera poder comenzar desde el día de hoy ya con su control de detención pero además con una evidencia bastante contundente que será parte obviamente de la investigación de lo que probablemente sea una banda organizada que estaba detrás de este tipo de delitos. Bueno, nosotros desde el primer día nos hicimos parte con una querella como delegación provincial también la delegación regional ha hecho lo mismo por lo tanto estas querellas ahora son parte de una misma causa y obviamente vamos a estar presentes hoy día también en el control de detención solicitando el máximo, ¿no es cierto?, de la disposición legal que se pueda tener con respecto a los detenidos y hemos estado durante todos estos meses en contacto con la familia de Don Esteban se han prestado también servicios a través del centro de atención a víctimas apoyo psicológico y jurídico ¿no es cierto?, para todo lo que ha significado estos meses de muchísimo dolor para la familia. Bueno, se trató una investigación bien compleja partimos prácticamente con nada se hizo un levantamiento de cámaras de seguridad de particulares, de cámaras de vigilancia de las casas alrededor del sitio del suceso con eso se pudo posicionar en el lugar un vehículo y también a sujetos que descendieron de ese vehículo y que luego lo abordaron en diferentes momentos en un lapso de tiempo se trabajó con esa patente esa patente arrojó un propietario se investigó la red familiar del propietario se investigó las autopistas en Santiago ya que también por Cámara de Seguridad de Cartagena advertimos que ese vehículo se había dirigido hacia la región metropolitana y específicamente a la Comuna de La Granja de esta forma se logra dar con la identidad de un sujeto se hacen vigilancia y se advierte que un sujeto que era el blanco investigado tenía la misma prenda una chaqueta que portaba uno de los sujetos que estaba posicionado en el sitio del suceso se identifica y se empiezan a solicitar tráficos telefónicos y de esta manera se logra posicionar a uno de los imputados en el sitio del suceso y posteriormente se logra identificar a un co-imputado al cual uno de ellos hace una llamada telefónica tres minutos antes de que se perpetrara el delito se identifica a este segundo sujeto y de esta forma con también la solicitud de interceptación y tráfico de este segundo imputado se logra dar con el tercero luego esta información se procesa se verifica y corrobora con otros antecedentes básicamente fotogramas de grabaciones y se logra un reconocimiento por parte de un testigo el cual sitúa a dos de estos sujetos en el lugar y uno portando un arma de fuego recientemente disparada y uno portando un arma de fuego y uno portando un arma de fuego y uno portando un arma de fuego